Frecuentemente, en este maravilloso podcast, nosotros hablamos de una época de antaño, de unos eventos de los cuales nosotros formamos parte en algunas ocasiones, otras veces fuimos como fanáticos, en donde había un grupete de chamacos que estaban jugando a hacer arte y persistieron y hoy en día trabajan en la industria del entretenimiento, son major players en la industria musical, son conocidos alrededor del mundo y me encanta cuando tengo a alguien en el podcast con quien pueda hablar, como que diablo cabrón, ¿tú te acuerdas de eso mamá, bicho, hablemos? Ya ustedes saben a quién voy a presentar, lo voy a presentar ya mismo, quiero darle gracias al corillo de Don Rifa. Don Rifa, señores, hay una aplicación que se llama Don Rifa, que tiene los verdaderos, mira esto, tú me estás diciendo a mí, chente, que si yo me meto en Don Rifa, yo puedo participar para posiblemente ganarme una Bronco, una Tacoma o una X3, ¡canto de loco! Sí, corillo, descarga la aplicación y no solamente eso, puedes participar de manera gratuita, esto es gratis. Si tú quieres incrementar las posibilidades de ganar, simplemente compras participaciones adicionales, pero para hacer eso, por supuesto, tienes que descargar la aplicación app.donrifa.com, baja el app y triunfará en la vida. Gracias también al corillo de El Nido, la crema de las marcas locales, corillo, esta gente tienen hasta 28, trabajan, perdón, hasta 28 marcas locales, gorras, t-shirts, camisas, camisa de botones, hoodie, windbreaker, pantalones, chores, hasta bebida, comida y jangueo ahí en la tienda de Bayamón. Ah, porque hay dos tiendas, una en Bayamón y una en Plaza de las Américas. La crema de las marcas locales, síguelo en redes como El Nido PR. Y también, gracias al corillo de Crystal on Touchable. Crystal on Touchable, que de hecho cuando fui al juego los vi, vi un Lamborghini, que es parte de la promoción de Crystal on Touchable. Y estoy cabildeando por este medio para que me traigan ese Lamborghini acá y yo personalmente pasarle el Crystal on Touchable y hacerle el cerquillo al carro, acicalar la goma, aniquilar la goma, el más que brilla y el más que dura. Síguelo en redes como Crystal Products. Ok, señoras y señores, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a Caleb Calloway. Papi, yo escuchaste obviamente el intro y cuando nosotros hablamos de ese corillo, obviamente me refiero a ti, me refiero a Alvarito, me refiero a Rao, Mike Towers. Y hay un evento bien específico que yo recuerdo que era el Yo Raps. Yo Raps, ¿tú te acuerdas de eso? Claro. Y cuando tú te acuerdas de esa época, ¿en qué estado mental estabas tú? ¿Qué era esto? ¿Qué era este negocio para ti? Yo sentía que estábamos innovando y ya teníamos como una plataforma y un corillo para hacerlo, ¿me entiendes? Que era Jazz Bandana, Fuerte Billete, Mike Towers, obviamente Álvaro Joyce. O sea, ese corillo, nosotros sentíamos como que al fin alguien nos entiende. Porque nosotros queríamos hacer música, flow, hip hop y rap y trap, gringo, pero en español, ¿me entiendes? Pero verdad que antes es que habían unas diferencias culturales que como que de allá para acá desaparecieron. Cuando yo era más joven, no procede estar en un party de electrónica y de momento que suene un rap o un reggaetón. Eso no iba. Yo siento que nosotros fuimos el corillo. Que mezcló. Es que mezclamos la vuelta. A mí se me hizo bien difícil porque yo me acuerdo cuando yo llegué a Puerto Rico en el 2012 de Nueva York y estaba estudiando allá y yo hacía trap y tocaba electrónica y la gente no podía entender cómo era posible que a una persona le gustaba lo urbano pero a la misma vez iba para Paris The House y tocaba electrónica. Era como que era imposible entenderlo. A mí todavía me sorprende eso. Como que yo todavía es como que, no, espérate, tú tienes que, si tú eres un DJ de Drum and Bass, esa es tu esquina. Como que yo me quedé un poquito, obviamente yo disfruto de todo tipo de música en mi carro o en privado, pero el hecho de yo estar en un party como que, ajá, de momento ponga eso y ver a todo el mundo vibeando con eso cuando hace un minuto estábamos escuchando House. Ajá, sí. Es como que, guau, eso se puede, cabrón. Rompiste las reglas. Full, pero, o sea, un buen DJ sabe hacerlo, ¿me entiendes? Un DJ, un velcro, o sea, si velcro es duro en hip hop, pero velcro te toca una salsa ahí a la misma vez, te toca un House de Louis Vegas y después vuelve a hip hop. Pero, por ejemplo, yo, cuando yo queaba, yo estaba en el viaje de que todo tiene que mezclar. Ajá. ¿Sabes? Eso, apagar un desto y poner algo, era como que weird. No, sí, sí. Uno puede hacer eso en realidad. Tú, tú, bup, para otra cosa. Lo bueno es que ahora existen temas como Axel Rulay, como Pepa, como Química de Raúl, que tú puedes ir de ver un reggaetón a eso y de ese VPN a un trap gringo y vuelves a reggaetón. Y es como que... Ok, chécate esto, porque lo he hablado en Parle Podcast recientemente. Yo pienso que hay una revolución musical sucediendo ahora mismo y por eso te invité. Quiero hablar de esto específicamente contigo. Sé que has tocado en Space, has estado en La Vuelta de Miami, colaborado con Los Martínez, que quiero saber qué es lo que hicieron con Raúl. Pero, recientemente, no solamente con solo de mí, sino... ¿Cuál es el drum and bass que hay en el disco de Raúl? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue Pepa de Farru? Indagueto de Balvin. Yo pienso, y digo, hay ejemplos más viejos, pero habían salido regados, Chica Virtual me viene a la mente, habían salido regados a través del tiempo. Pero ahora estamos en un momento que todo esto ha salido de cantazos. ¿Tú sientes que va a haber un cambio permanente en la música? Yo lo dije en Twitter el otro día, como que nosotros hicimos Química. O sea, Raúl, desde que lo conozco, o sea, hace ocho años, él siempre ha querido mezclar la electrónica con el reggaetón de alguna manera. Y el House. Y eso fue lo que hicimos con los Martínez Brothers en Química. Que es una canción que empieza un dancehall con Sylvio Lennox y termina en House. Y tú sabes que Sion es el rey del jangueo, el más duro. El verdadero. El verdadero y el, o sea, él ama el House. ¿Me entiendes lo que digo? Y lo logramos ahí. De ahí para adelante, cuando se acaba la pandemia, como quien dice, todo el mundo quiere ir para la discoteca. Y empiezan a salir estos dance anthems. Yo pienso que la gente quiere estar en la discoteca. Y simplemente el hecho de que quieren janguear y quieren pariciar, whatever. Y los artistas le están dando eso. Y pasa Pepa. Y pasa Indigueto. Y es como que tú no podías hacer Indigueto hace un año porque tú estás en tu casa sentado. ¿Qué tú ibas a estar escuchando Pepa en tu casa ahí viendo Netflix? Y eso es otra cosa. Pepa es una, y esto es un tema, pues, para mí no es un carajo sensitivo. Yo he dicho públicamente, yo experimento con Pepa y responsablemente la paso cabrón en la vida. Pero pienso que Pepas es importante. Yo estoy loco por leer los comments. Es importante que haya un tema como Pepa porque, puñeta, esa es la cultura del jangueo, cabrón. Hay un par de gente que están sobrios, un par de gente que están borrachos, y hay un par de gente que están en Pepau. Todo el mundo jangueando en paz y en armonía, sin causar problemas. Pero yo pienso que esa vuelta de Pepa es de nuestra generación. Que yo pienso que estos chamaquitos no saben, ¿no entiendes? Ellos están disfrutando de la canción, pero ellos no saben. Bueno, ¿cuántas loqueras quizás nosotros escuchábamos de chamaquitos y nos registrábamos lo que era? Exacto, era como que cantando, yo decía, yo cantaba esa canción. ¿Tú te acuerdas de una canción, esta antes de tu epa que me imagino, pero? Era, I like my short, short, short man. Sí, yo sé cuál era. Esa canción se pegó en la radio y decía short, short man. Pero la canción que pusieron en la radio era censurada. Ella decía short dick man. Y yo me acuerdo que yo la cantaba y mi mamá me decía, no cante eso. Y años después lo decifre como que, ah, están hablando que a ellas no les gustan los tipos de los bichos chiquitos. Yo sé cuál canción es esa, full. Esa la tengo una vez en Space. Ajá. Full. Ok, pues volviendo a esta época de Joe Rat. ¿Cuál era tu meta? O sea, tú estás produciendo, pero también estás disyokeando. ¿Tú pensabas que ibas a monetizar por qué lado o quizás no pensabas ni en monetizar? Yo pensaba que íbamos a ser los primeros en pegarnos, como quien dice, haciendo música, no me gusta decir gringa. Ah, trap. Pero trap, ¿me entiendes qué te digo? O sea, yo pensaba, esa era nuestra meta, ser diferente, ¿me entiendes? Hacer la música que nos diera la gana y pegarnos mainstream, ¿me entiendes qué te digo? Porque en ese momento también la música estaba en una época bien rara. 2013, 2014, no estaba pasando nada. Real. O sea, ponte a pensar, antes de Brian Myers, Samuel, Benito, nosotros. No hubo nada muy revolucionario. Estaba limbo de Yankee, ¿me entiendes? Como que no había nada pasando. Yo era bien fan de Fuete Billete. Los duros, las máquinas de guerra. Yo era como que, espérate, que esto, esto se llama trap, ok. Cuando yo, o sea, yo viví en Nueva York tres años, yo estuve ingeniería de sonido allá. Y yo, o sea, la cultura de Nueva York en el 2012, o sea, Kanye vivía allá, Fashion Week, era como que para mí el mejor momento de Nueva York. Y venir para acá y que nadie entendiera eso, pero de momento conocer a Humberto, ver Fuete Billete, conocer a Álvaro, yo dije, diablo, cabrón, hay esperanza, podemos hacer algo. O sea, tú estás en los 2010 tempranos en Nueva York. En Nueva York. Cuando en los 2010 tempranos había una vuelta, cabrón, qué bueno que viniste, mamá, bicho, que era Kronk. Ah, sí. Estaba pegado lo del sur. Y lo buscaron porque yo viví en Texas 10 años. Ah, de verdad, cabrón. Yo me crié allá, yo estuve en high school, y yo viví todo eso. Ese es todo ese flow de Paul Wall, de Chameleon, ¿te acuerdas de Right and Dirty? Claro. Que fue el número uno en ringtones y toda la vuelta. Yo viví todo ese flow de... Right and Dirty, después de Three, Six, Mafia, creo que se ganaron un Oscar por su canción en Hustle and Flow. Exacto, todo se acuerda. Fue algo bien fuerte. Yo me acuerdo cuando yo disjokeaba, yo disjokeaba hip hop, yo back tripeaba con el Kronk y con el Southern, tenía otro nombre. Sí, como que Dirty South. Dirty South porque no mezclaba, era muy lento con, qué sé yo, algo de Biggie o no sé de dónde viene. Sí. Pero el BPM era muy lento. Y pues yo decía, esto no me bregan, si estoy tocando y hay un party, no me bregan porque como que bajo revoluciones. El trap tiene un BPM similar a eso. Es que el trap viene de Dirty South. Pero es como más arriba, por alguna razón vencieron lo que, como que yo pensaba que tú bailabas al ritmo del BPM y yo decía, pues, el Kronk. No, lo que pasa es que tú. Pero el trap es como pompiaera lenta. Es que todo es doble tiempo, ¿me entiendes? So, quizás tú piensas que era muy lento, pero en verdad era muy rápido porque era, o sea, todo era 140, entonces Biggie es 90. So, como que, como tú llegas a, como tú puedes mezclar eso. Como tú mezclas esas dos. Exacto, no hay break. No hay break. Entonces, ¿cuándo tú empiezas a salir? O sea, si tú viviste en Texas, ¿por qué tú viviste en Texas? Mi mamá es profesora. Sí. Sí, ella es profesora ahora en ciencias médicas, pero consiguió un trabajo allá en Texas y me fui de chamaquito, como con... ¿En dónde? 13 años. En Dallas. Sí, y estuve ya 10 años, pero siempre venía para acá, back and forth, back and forth. Yo leí en una biografía, puede que esto sea de mierda, cabrón, que tú tienes un tío en la música. Pepe Jiménez. ¿Quién era él? Él es baterista, tocó con Ricky Martin, con Luis Fonsi, con Carlos Santana. Estuvo con Carlos Santana como cuatro años. Espérate, espérate, baterista de Carlos Santana. Sí, aquí en el Choli, yo fui con toda mi familia a verlo. Y Carlos Santana, me imagino, ¿verdad? Que es el director musical de su fucking banda. Sí, él tiene un director musical actual, pero es Carlos Santana. ¿Cuán intenso es ser parte de la banda de uno de los mejores guitarristas en el mundo? Sí, mi tío ya llevaba tanto tiempo. Mi tío tocaba con menudo, ¿me entiendes? Mi tío se escapó cuando tenía como 17 años, 18 años, para LA, para estudiar en una escuela de música, y ahí él nunca paró. Él ahora mismo está después, como que hubo un tiempo que se fue para Las Vegas, tocó en Lion King, tocó con, ¿cómo se llama este? Chris Angel en lo de, en lo de, en lo de. La magia, este. ¿Cómo se llama esta vida? Seis, algo, yo sé. Circo de la Soleil, Circo de la Soleil, con Chris Angel, como que. Wow, cabrón, que historia loca. Mi tío, mi tío tocó, ¿se acuerdas cuando Bonnie, René y Ricky, en los Grammys? Mi tío tocó con ellos, y mi primo, que es su hijo también, a la vez, en los Grammys. Yo me imaginaría que si tú tienes, si hay, si esa figura existe en tu familia, tu crecimiento, tu crianza, es como que sí, es una posibilidad que tú te dediques a la música, mientras otras personas que no tienen esa figura, es como que, no, ponte a estudiar, o sé, sigue algo. Mi mamá estaba como que, ah, pues dale, porque ese es el hermano de mi mamá, mi mamá estaba como que, ok, dale, ¿me entiendes?, porque ella ya lo vio. Obviamente tenía las preocupaciones, porque uno ve las dificultades que él pasó, ¿me entiendes?, pero él es un músico, es bien diferente, yo soy productor, la tecnología que es ahora, pero igual, ya ella vio la vuelta, ¿me entiendes? ¿En algún momento en tu crianza, tú te pones a tocar algún instrumento, coges clases o algo? Sí, eso es lo más gracioso, yo lo odiaba, me pusieron a tocar guitarra y piano, yo lo que quería era jugar básquet, como que, no me interesaba. ¿Y en qué momento te pompeas, en Texas? Como a los 15 años, empecé a hacer joder con Fruity Loops, y yo como que pirateaba mixtapes, los bajaba, y hacía como que los CD, los vendía en la escuela, entonces, mami, como... ¿Habían otros boricuas en Texas? Habían, sí, pero... ¿Tú no eras el rarito? Yo, es que yo siempre he sido el rarito de la vida, el rarito, ¿me entiendes?, que me pasaba con todo el mundo, y como mi mamá es para todos los días del habla, ella tenía programas de grabar, yo grababa, todo el mundo iba para casa a grabar sus canciones, con yo, con 16 años, ahí en Sony Soundforge. ¿Y qué micrófono tenía? Un micrófono bien porquería, no recuerdo lo que era. USB. Ahí, no, ni USB, o sea, para ese tiempo nada que ver. Mami grababa a sus pacientes y toda la vuelta, y yo lo usaba para grabar los palitos míos. ¿Y cuándo tú conectas con quién es la primera persona, por decir algo, de ese corillo de Joe Rat, con el que tú conectas, que se abre la pendeja ahora? Mi conexión a todo el mundo en Puerto Rico es por mi hermanastro, él, o sea, él estudia en la Libre de Música, con Rafa, con Liana, con texto corrigo, él es mayor, pero... ¿En la Libre? En la Libre, entonces, nos criamos juntos, yo me crié yendo a la Libre, yo venía, o sea, los panas de él en la Libre eran mis panas. Para brindar a la gente up to date, la Libre es una escuela bien, o sea, los estudiantes que entran a la Libre de Música son estudiantes bien privilegiados, no por cuestiones monetarias, sino que van a recibir una educación bien cabrona. Liana toca con un teclado bien extraño, tú puedes ahí desarrollarte en el O-Boy, si te toca en percusión, pues te convierte en un caballo en percusión. Tengo entendido que Rafa mintió y como que hackeó su manera y... Rafa, te quiero. Yo sé tocar. Rafa, yo te quiero, pero yo no sé que tú tocabas. No toca nada, él hackeó su manera y entró ahí a cojón. Un clásico Rafa Pabón. Huizo también. Huizo es una clase antes de mi hermano. Pirulo. Pirulo creo que es de ahí. Fucking Pirulo. Ajá, perdón, continúa. Tu hermano está allí. Está allí, entonces pues ahí fue que empezamos a hacer música. Entonces él empieza a tocar como DJ en... ¿Te acuerdas de Culo Loco? ¿Culo Loco? En la avenida Universidad. Ahí cuando Río Pedra era lo más duro que existía. Era un sitio que se llamaba Culo Loco. Con una Q. Con K. Ok. Al frente del Bidi. Ah, ya me acuerdo, cabrón. Y entonces ellos tenían como que ellos... Pues allí, el bartender y el manager era Ángelo Torres. Angelito. Entonces, por... ¿What, cabrón? Yo no sabía esa parte. Ajá, y todos nuestros panas trabajaban bartender de allí. Ok. Y por él también, yo, Jomi, Miranda, tú sabes, de Rima. Lo vi ayer, creo. Exacto, pues Jomi también y todo ese corillo, entonces yo los conozco a ellos. Y Ángelo era el manager de mis hermanos, que ellos hacían pistas. Y de Jensiel y Mike, unos reggaetoneros. O sea, y de ahí, todos nosotros como que empezamos a trabajar juntos. Yo le presenté a Ángelo a... Todo empezó en el culo loco. En el culo loco. Ajá. Esa es la que hay. Guau, cabrón. Sí, cabrón. Cuando yo vuelvo para acá, yo le digo, el día que yo llegué, yo estaba con Derek Nova. Él me buscó en el aeropuerto. Saludó a Derek Nova. Una bestia. Él me buscó al aeropuerto. Yo mudado. Y me dijo, mira, te puedo buscar al aeropuerto, pero tienes que ir a un video con un pana mío. Y yo, ya, yo no quiero ver esos pana tíos charros, cabrón, para ir a un video ahí. Dale, dale, búscame. Llegó al video, llamó a Sagrado, abro la puerta, y es el video de chicas de la isla de Álvaro. Está Tiny, está Toons, todo el mundo. Y ese fue el día que yo conocí a Álvaro. El día de yo llegando, se ha mudado para atrás, para Puerto Rico. Derek. Entonces, ¿cuándo Raú llega un poquito después? A Raú, literalmente, como que ya nosotros estábamos en SoundCloud pegados, ¿me entiendes? Y te lo juro. ¿Qué Álvaro quiere decir? Obviamente, tú vas a decir unos números ahora que van a sonar bien chiquitos. Bien chiquitos. Para que la gente sepa. Ponte a pensar, 100.000 plays en SoundCloud, cuando tú tienes 1.000 followers en Instagram. Estamos viral, somos famosos. Eso es una loquera. ¿Me entiendes lo que te digo? Era como que 100.000 plays. O sea, es una canción que nosotros grabamos un día, sacamos otro día sin promo. Como que ahí no hay campaña ni nada. Eso es word of mouth. La gente ni tenía la aplicación. La gente tenía que bajar la aplicación para poder escuchar nuestra música, ¿me entiendes? Ajá, pues Raú. Y Raú, literal, te lo juro. Te hago la pregunta porque yo te considero un top colaborador de Raú. Metiste la cuchara en múltiples temas. En el disco, anteriormente, brasilera. Sí, en viceversa. En viceversa y en fraudisiaco también. Hice seis temas en los dos discos. Ok, pues perdón. ¿Cómo llega la historia? Pues yo estoy escuchando música y tú sabes que te salen como que also listen to whatever. Recomendaciones. Y me sale una canción de Raú, no me acuerdo cuál era. Y era como que R&B. Y ese era mi viaje en ese momento como que, diablo, vamos a hacer R&B en español. Y yo la escribo por DM porque en SoundCloud hay un DM. Le metes cabrón. Este, vente, yo vivo aquí en Isla Verde, llégale. ¿Qué te gustó? La bola, el flow. Me gustó la voz. O sea, era como que le vi potencial. Como que esto está cabrón. Está haciendo lo que, porque yo estaba full con Derek también. Y Derek estaba haciendo R&B. ¿Me entiendes? Y yo sentía como que había que, para que él subiera, había que crear un corillo de gente que hacían lo mismo. Cabrón, tú tuviste esa visión como que no puede, solo no se puede. No se puede. Tiene que haber una escenita. Exacto. Es que esa es la realidad, ¿me entiendes? Como que, si tú te pones a pensar, el trap se pegó porque estaba Brian Maher, porque estaba Noel, porque estaba Brian Tiago. Y, by the way, tu colaboración con Derek Nova debe haber sido bien loca, porque también tu tío es Pepe y su abuelo no era Ismael Rivera. Sí, y mi abuelo de parte padre era Booker de salsa y ellos jangueaban en los 60. Ok, diablo, para la historia. Ese es el verdadero, ese sería el verdadero podcast. Yo, yo cuando voy para casa a los abuelos de la abuela de Derek, que es la hermana de Maelo. Ok. Entonces, yo iba para allá y, ah, tu abuelo, Fernando, si nosotros nos jangueamos, ¿me entiendes que te digo? Y nosotros, 50, 40 años después, somos panas, jangueamos también. Wow, cabrón. Es una cosa bien loca. Ok, pues tú le escribes un mensaje privado a Raúl diciendo como que, cabrón, me tripea, vamos a hacer algo. Y él le llegó, y me acuerdo que grabamos como una, como una Spanish version, una vuelta, y él siempre me decía, yo me lo tripeaba, me decía, yo voy a ser un popstar. Y en ese momento, que el trap era como que, que si, lo más sucio, calle, nosotros estábamos un viaje de lo más cool hipster, y Raúl viene a donde a mí y me dice que quiero ser un popstar. ¿Qué, cabrón? Y yo le dije como que, cabrón, tú estás hablando. Y yo le decía, cool, dale, puede ser popstar, vas a bailar, toda la vuelta, pero te tienes que pedir primero, o vamos a hacer esto. Pero espérate, vamos a hablar un poquito más de eso, cabrón. Es que me parece, me parece una, un premonition, cabrón, como que. Es real, él me lo dijo. Hace ocho años, o siete años, en una conversación, él te dijo, no, no, es que yo voy a ser lo que es. Un popstar. Popstar, una estrella del pop. Él lo tenía bien claro, él era como que, yo no quiero ser de esto, de que calle, que siento, I'm going to be a popstar. Corte a, estoy haciendo, acabo de hacer un video con JLo, mamá. Entonces, ¿sabes lo que, mala mía, tenemos que hablar de esto. ¿Sabes lo que me encojona? Dios mío, Dios bendiga a JLo, esa mujer es preciosa. O sea, no solamente hiciste un tema con JLo, y hasta en el video musical con JLo, sino que JLo como que te mira y te desea en el video. Mamá, bicho, ese mamá, bicho que hace ocho años, tío, yo creo que es un popstar, está haciendo, fuck you, Raúl. Él la tenía clara, la tenía clara siempre, como que eso es lo que él quería hacer. Y, en principio, nadie quería hacer reggaetón, o sea, no, era como que, no era, era como que, hay tantas cosas otras para hacer, pero, lo terminamos haciendo, y eso fue, en verdad, lo que lo llevó al punto, de que pueda ser un todo de ti, me entiendo que te digo. ¿Tú metiste la cuchara en todo de ti? No, llegué tarde, estaba jangueando. ¿Qué? Ocho, Raúl me llamó, y mira, vamos para el estudio, vamos a terminar el disco, porque el disco ya estaba terminado. En verdad, lo que él dice en las entrevistas, la gente se cree que eso es un buste, como que uno habla cosas por decirla, en verdad, el disco estaba terminado. El single iba a ser la old school, que es la que yo hice, y ahí se iba a hacer el video toda la vuelta, y vinimos para Puerto Rico, no sé ni para qué fue, y él estaba en el estudio con Rafa, y ahí fue que me dijo, a ver, llégale, que estoy con Rafa, vamos a hacer un tema, y yo como que, piche, no sé, estaba jangueando, me levanté tarde, y ese fue el día que hice un todo de ti. Álvaro también, Álvaro también, se supone que iba a ir ese día y llegó tarde, y no pudo hacerlo. ¿Te muerdes cuando esas cosas pasan? Nah, yo no, yo estoy feliz por los míos, en verdad. Pégate un poquito más. Yo estoy feliz por los míos. Todo de ti, tú estabas jangueando. Yo estabas jangueando, y no sé qué estaba haciendo Álvaro, que no llegó. Ok, anyway, volviendo, este, grabaron un par de cositas, está cool, él te dice que quería ser un popstar, y, ¿habían eventos sucediendo en este momento? Claro, él cantó en Yo Rad, no sé si fue Yo Rad, pero uno de los eventos que nosotros tuvimos en la, porque, aparte de Yo Rad, nosotros hacíamos party en La Respuesta, ¿me entiendes? Siempre. Yo tengo un recuerdo de Rao en La Perla. Ah, sí, él hizo, él cantó en La Perla, una de las primeras canciones que nosotros hicimos, que se me dio el nombre de la canción. Que me acuerdo, me acuerdo haber dicho, haberle dicho ahí de él, ah, porque él baila. Ajá. Y estoy seguro, que obviamente, pues, cabrón, es como todo, uno lo dice ahora, y es como que sí, cabrón, él baila, pero recuerden, estábamos en el 2016. La gente no está muy bien en la vuelta. Estamos de este tipo, este es Justin Bieber, cabrón. Acho, cabrón, es que para esos tiempos todo era tan calle, que era... Era bien arriesgado, ese tipo tenía una vuelta bien, aparte, para allá, a otro lado. Sí. O sea, ustedes estaban haciendo cosas en La Respuesta también. Sí, yo me acuerdo del show de él, La Respuesta, habían como ocho personas, nueve personas, y él tenía su vuelta bailando, y bien claro. Fuck it. Sí, había un party, y después... Hubo un tiempo donde él realizó como que, ok, no puedo hacerlo del baile todo el tiempo. Tengo que cantar en muchos sitios. Y ahí fue que él hizo el tour este de la fría, Sports Bar, de cantar a las cinco de la mañana, de Mamá Juana, esta es la vuelta. El callejero tour. Ajá. Y ven acá, ¿qué tú piensas de su performance los otros días en... ¿En dónde fue que él decidió no doblar y cantar y bailar? En James Corden, creo que fue. Sí, pues es que eso está duro. Eso está duro. Está duro como que la gente, ¿qué quieren? Que doble, entonces la gente dice, va a decir, doblaste. Yo soy un ser humano, tengo que respirar, ¿me entiendes lo que te digo? Me estoy moviéndome, mamá, bicho. Me estoy moviéndome, como Carlos tú, para que tú veas. Ok, pues volviendo a ti, ¿cuándo tú empiezas a hacer el shift de esta movida super callejera en Puerto Rico a, ok, estoy tocando en Space? Bueno, yo siempre estaba tocando y no te voy a mentir, en verdad, era como que, ah, esto es lo que me va a dar Chao en Loque, ¿me entiendes? Era como que... O sea, la electrónica. O sea, la electrónica, como que todo empezó porque Buena Vibra, yo era como que influencer cuando empezó de Buena Vibra, de Finlandia. Entonces, ¿te acuerdas los parties de Jack, de Jack Daniel, esos parties de Finlandia? Pues yo tocaba en todos esos parties. Entonces, pues de ahí me empezaron a ver y Víctor Mercado me descubrió en un after y él como que le corrió la vuelta y me empezó a poner... ¿Qué es lo que le corrió de ti, tú crees? Yo no sé, pero yo creo que es que yo también, yo dentro de la misma electrónica, yo siempre tenía un vibe diferente de tratar de poner cosas urbanas, sea hip hop, sea vocales, lo que sea, y era otro sonido, ¿me entiendes? Te voy a decir algo que yo nunca he dicho. Yo pienso que la vuelta de los DJs es bien difícil generar una imagen. Porque al final del día, lo más que tú estás haciendo es tocando música de otros agentes, de otros productores, de otros cantantes. Estás arrojándole luz, tú estás controlando un público esa noche con música de otros, en gran medida, aunque uno pone cositas aquí y allá de uno. O sea, es raro cuando, no sé, es como difícil generar como que sí, cabrón, yo soy fucking Caleb, tú lo lograste. ¿Qué tú hiciste que no hicieron tus contemporáneos y que no hacen la gran mayoría de los DJs? No sé, o sea... O sea, Danger Mouse tiene, o Mouse Defto tiene la careta, el otro, la diva toca es Nua. ¿Qué fue eso para ti, tú crees? Yo no sé, como que suena como decirlo uno mismo, pero la gente me veía como un star quality, como que me veían y decían, esta persona parece un cantante, ¿me entiendes? Es como que no es, quizás los DJs eran como que medio introvertidos. Tú es como que te me voy a vestir cabrón. Yo me voy a vestir hijo de puta, voy a tener visuales, voy a hacer otra vuelta. Y la gente era como que, este tipo, ¿qué se cree? Y era como que, no, esto es un show, ¿me entiendes que te digo? Porque yo esté tocando canciones de otra persona, no quiere decir que esto no es mi show, ¿me entiendes? Y Víctor creo que vio eso, y vio una oportunidad de como que, ¿sabes qué? Yo tengo los parís más cabrón de Puerto Rico, tengo el Electric Holiday, tengo el Daisy, déjame manejar un artista. Y ahí empecé a tocar en todos los parís de él. Y ahí fue que me descubrió Loco Dice. Una fiesta que toqué con él, me descubrió y... ¿Te ponían en buenos horarios en un Electric Daisy? No, malísimo. ¿Qué es malísimo? Temprano, nadie, pero después, cada año, uno subía un poquito, ¿me entiendes? Pero cuando te pasa eso, yo soy el único comunicador en Puerto Rico que podía tener esta conversación contigo, porque yo lo viví. Te ponen en... Yo pienso que me ponen en un mal spot y voy a decir, no, pero voy a ponerme a pelear, como que voy a ponerme a tratar de cabildear para que me muevan. Yo nunca. Yo siempre estaba claro de... Dale, esta es mi oportunidad. En el momento que sea, voy a romper, ¿me entiendes? Y también en el house, que esto no se hace en ningún otro género, tú tienes que también saber a la hora que tú estás tocando. Cambia la música que vas a poner. O sea, la calidad de DJ que tú eres es saber, ok, aquí no hay nadie, yo no puedo tocar como si fuese en la... Anthems. Anthems, yo tengo que warm up, ¿me entiendes? Reconocer tu posición en el line-up. Exacto, y yo hacía los warm ups bien, yo entendía como que, ¿sabes qué? Pues yo tengo que tocar esta música en esta hora, aunque yo tengo los palos más grandes, yo sé que yo puedo poner a esta gente a brincar, pero es que no hay nadie, ¿me entiendes? Wow, cabrón. Hay que saber... Yo pienso que yo estaría como que, ok, hay tres personas ahí, déjame fucking poner la música, porque hay canciones que son los que van a destruir la pista, cabrón. Obrigado, tú sabes. Y todo el mundo sabe cuáles son esas canciones, el público lo sabe, el público, los tres mamabichos, puede que alguien ven y diga, Caleb, ponte esta canción. Tú los complaces. No. Te mantiene firme, como que es que no hay nadie. Es que no hay nadie, tú tienes que como que... Pero también yo pienso que los fanáticos de la electrónica, especialmente en ese momento donde empecé, son bien inteligentes, son personas que ya, ellos saben cómo es la vuelta. O sea, como que ellos no te van a... Hay cuatro gatos, no te voy a pedir que ponga X canción, ¿me entiendes lo que te digo? Ellos saben, este es el vibe. Ok. Y a las dos de la noche, pues, viene esa canción. Cuéntame cómo surge el Junte con Loco Dice. ¿Quién es Loco Dice? Loco Dice es un DJ de electrónica, de Alemania, pero nació en Tunisia. Y es uno de los DJs más grandes del mundo, ¿me entiendes? So, él viene para acá, el pana de Víctor, y él toca en el Caribe Hilton. No sé si fue Halloween, o como una fiesta así, fiesta súper grande. Y yo abrí esa fiesta. Y nada, lo conocí, y estábamos jangueando en el Hilton, de After, y Annalie, que es la esposa de Víctor, le pone un tema que yo hice. Y se lo enseñó, y él le encantó. Al otro día me llama, me dice, mira, tengo cinco fechas, te vas conmigo para Detroit, Las Vegas, Nueva York, Boston, y Miami. ¿Cómo tú asumes esa noticia? Como que, cabrón, te vas ya, mi vida va a cambiar, de repente soy un artista que está turiando, con un artista, me imagino que tú lo admirabas. Obligado. Como que, cabrón, yo estoy con locos dice. Y yo estaba como que, ok, ¿me entiendes? O sea, imagínate, de una, ese tour life, ¿me entiendes? Me fui, fui para todos esos shows, y el de Miami, fue despella de años, e hicimos 24 horas. Y él hizo un récord. ¿Cómo hiciste el récord? Exacto. El primer, o sea, tour, ya yo estuve, yo estuve con él 24 horas ahí, en Space, y fue un Guinness World Record. ¿Cuál fue el récord? ¿24 horas sin parar? Sin parar. Literal, él tocó, nosotros comimos pizza, nos trajeron comida, como que, literalmente estuvimos 24 horas dentro de la discoteca. ¿Cuál es el gran reto? porque yo tocaba, yo tocaba antes que él. O sea, yo estuve fácil 28 horas ahí. ¿Cuál es el reto de tocar 24 horas? O sea, ¿qué es lo más que tú dices? Diablo, no me esperaba que, ah, wow, de momento, ¿qué tú estás pasando? Es que llega un punto donde, ¿cómo tú tienes tanta música? ¿Cómo que, no entiendes? O sea, eso. Más toco. Es como que más toco. Yo no me lo imagino. O sea, es una locura. Y hay otros DJs que rompieron ese récord, este, Marco Carola tocó 32 horas en, en Rumanía, o algo así. Es como que una loquera. Tú has visto el video, de momento pensé en esto, no sé ni por qué, hay un video de una boda. Y en la boda, parece que contratan un DJ y está caminando la novia por el, por la pasarela de la novia y empieza la canción. Y de momento era un rime, y es como estamos en esta boda y parece, me imagino yo, que el DJ dijo, ok, mañana tengo un guiso de boda, necesito esta canción, mira, la escuché al principio, la descargó y la puse. Y es como que anda para el carajo. Puse un remix electrónico, estamos aquí en una iglesia. Yo me imagino que, cuando tú hagas 24 horas, tú estás escuchando música por primera vez, en dos o tres momentos de la noche. claro. En algún, alguna vez te ha pasado algo así, que es como que, ah, cabrón, esta canción no es lo que yo pensaba. Es como que, diablo, yo baje, yo escuché como que el primer minuto de esta canción y de momento hace como un techno break, pie oscuro, diablo, esta canción, ¿por qué no la escuché completa? Me pasó un par de bebés con prisa. A veces nosotros, nosotros, un despedida de años, hicimos cuatro shows un día. Wow. Jet privado, toda España, hicimos cuatro shows. Jets privados. Cogimos un jet privado y nos fuimos para... O sea, entre un guiso y otro cogieron aviones en algún momento. Sí, el jet fue de Valencia, Madrid, Barcelona y Murcia o Bilbao, Bilbao. Yo escucho esas cosas y me encojonan. Me pongo de malo molaja. Hicimos eso un día y era como que yo no sé ni qué yo toqué. Era como que... O sea, llega un punto donde ya tú no sabes y tienes que bajar música nueva y me ha pasado muchas veces eso. Tú te acuerdas de... Yo era bien... Yo era un bass head. Yo hubo un par de años en mi vida que lo único que consumía era drum and bass y había una... Cabrón, voy a hacer una confesión súper bochornosa. Tú sabes quién es el DJ AK-1200? ¿Uno? AK-1200. AK-1200 era un DJ creo que americano de drum and bass y él en su primer mixtape que era en un... no me acuerdo, en un shadow, creo que era el label, tenía una canción que era con sonidos de bella que era. Oh yeah. Y sale como que... Oh yeah, hit me harder. Cabrón, yo llegué a casquetearme con ese tema, cabrón. Nada, fin de la confesión, cabrón. Me casqueteé con un tema de AK-1200. Cabrón, pero... ¿Cómo carajo sucedió? cabrón, déjame buscarlo, déjame buscar esta mierda. Esto es tan viejo que de seguro no me van a encantar copyright. AK-1200. Cabrón, de esto se tratan los podcasts, cabrones. Sex... A ver, espérate. Porn style, cabrón, esto es. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Nada, señores, nada, bien puerco yo ahí. No había acceso al internet, no tenía revistas, no tenía películas, es como que, ok, cabrón, nos fuimos con una canción de Drum and Bates. Este... Ok, ¿qué sucede? Ah, by the way, hablemos de Space. Ahorita lo mencioné porque encontré una biografía en donde menciona que tú llegaste a guisar en Space. Sí. Yo he visitado Space. Muchas veces. Yo no soy el más... Yo no he visitado muchas discotecas en mi vida, pero es mi discoteca favorita. Es que Space es otra vuelta. Desde el sistema de sonido hasta el layout de los cuartos, hasta hay gente recogiendo en todo momento, cabrón, tú estás por ahí como que te pasa alguien con... O sea, nunca hay un crical. No, y el baño, hay un tipo... Y el techo que... Las matitas... No, pero el techo que cuando de día entra el sol, ¿me entiendes? Tú has hangueado hasta... ¿Cuál es el jalcoreo más grande que tú has hecho en Space? He hecho mucho. ¿Hasta qué hora? Yo he... Yo he estado en Space... Yo he llegado a Space como a las 2 de la mañana, he estado allí como hasta las 4 de la tarde, y vuelvo a las 11 de la noche ese mismo día para otra fiesta. Ya lo vi, me ganaste por pelota. Pero eso es durante WMC, Flow Ultra, ¿me entiendes? Cuando estaba en Ultra, pues esa semana, o sea, ellos no cierran. O sea, ellos abren de martes a martes sin parar. Nunca se detiene la música. Nunca se detiene la música. Si cierran, cierran 2 o 3 horas, pero... en el guiso de las 24 horas hubo problemas técnicos y de momento hay que cambiar a un CDJ o algo. No, no. Corrió todo bien. Todo súper bien. O sea, Dice toca con computadoras y los vinyls de controlar. O sea, como que... No hubo ningún problema, pero en Space... Es que, o sea, ese sitio es como el Holy Grail, ¿me entiendes? ¿Tú consideras que... O sea, cuando yo digo que es una de las mejores discotecas, tú estás de acuerdo. Sí, es una de las mejores discotecas del mundo. Estuve allí el sábado antipasado con Phantom, Shadow Phantom, la bestia de Azul Oneo y Sion allí hasta la 1 de la tarde. ¿Con Sion? El caballo, el mejor, cabrón. Ese también fue Fioru de Drum and Bates en un punto dado. Sion, yo amo a Sion, ¿verdad? Ese es el tipo más duro que existe. Yo... Yo a duras... No pude durar ni un podcast casi con él tomando aquí tequila, ¿qué carajo voy a durar una noche? Tequila, cabrón. El día que hicimos Química, el pana se bajó. Esa es la que también tiene como un house. Sí, sí. Nosotros hicimos esa canción, llegó Sion. Esa canción es vieja. O sea, la primera parte de esa canción, eso fue algo que Rau hizo en un campamento para Wisin y Ander con Cauti. Ok. O sea, esta canción la hizo Nice Guy, Cauti y Rau y creo que Rafa también y se quedó allí en Gaveta. De momento, se la envía Rau a Sion y Lennon, se la graban y él me la enseña y me dice, ha hecho cabrón, quiero hacer esto, pero quiero ponerle un house al final. Y yo la escuché y dije, ¿tú crees? Y dije, sí, 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 sí. Voy a hacer la maqueta y tú me dices que sí. Entonces, Kenobi, que es el ingeniero del, el compositor, el mejor amigo de Rau, hizo la maqueta, nos la envió a nosotros y yo estoy pensando, yo dije, ¿cómo yo puedo hacer que esto sea legit? Que a la gente de verdad le corra algo de reggaetón a house. Yo llamo a los Martínez, brother. Ellos estaban en... O sea, ¿fue tu idea? Ángelo Torres fue el que me dijo, ha hecho, llamo a los Martínez. Y yo, ha hecho es buena. Ellos estaban en Londres, no sé en qué estaban, estaban en una pandemia, ¿me entiendes? Eso fue como en julio del año pasado, que estábamos full pandemia y ellos estaban como que no habían shows, nada, cero. Y yo dije, mira, les corre a ustedes como que venían a trabajar con Rau, a hacer tal cosa. Ellos dijeron, de una, volaron de Londres para Nueva York, de Nueva York para Miami y obviamente Zion es súper fanático de los Martínez y nos juntamos los Martínez, Rau, el curio de Rau, Coya, Nice Guy, yo, Zion y creamos esa vuelta ahí mismo, todos juntos. Y vas a decir algo y te interrumpí de tequila con Zion. Y ese día el pana se bajó, se bajaron muchos tequilas y en verdad esa sesión fue una de las mejores sesiones. Fue en Hit Factory que es como que uno de los estudios más legendarios de Miami, jangueamos, o sea, fue un jangueo, escuchamos la canción como 35 veces. Y ven acá, cuán loco es que tú, que eres un fiebre de la música desde Chamaquito, de momento estás en un power position tan cabrón que puedes decir, ah, dale, vamos a llamar a los Martínez Brothers y ellos lo más seguro digan que sí. Eso no es una loquera. Es loco. Es loco, yo decir, ah, yo jangueo con Zion. Ajá. Cabrón, yo a los 12 años escuchaba Motikando la Yal como que y ese es mi pana, ¿entiendes? Yo hablo con eso con Álvaro todos los días y con Raúl, como que cabrón, estos son nuestros panas ahora, pero hace como 10 años nosotros escuchábamos en nuestro MP3 Player y CD Walkman, whatever, las canciones de ellos, ¿me entiendes? Y ahora nos llaman para hacer música. Me pasó eso con Gálgola. O sea, cuando, o sea, yo hoy me conecto con Alex Gálgola, que es el que está haciendo Gálgola Forever y quería recrear Soy una Gálgola y Dónde Están Las Gatas. Y de ahí fue que salió Soy una Gálgola en Afrovisiaco y era como que yo estoy en el estudio con Alex Gálgola. Como que, que esto. Qué demente, cabrón. ¿Me entiendes? Como que... Qué demente, cabrón. Me encantan esas historias, Es que es otro nivel. Y ven acá, comparando tú que has turiado y has hecho, has hangueado en discotecas alrededor del mundo, tú has estado en Ibiza, me imagino también. Sí. Háblame de la diferencia en los crowds. Ahorita estábamos teniendo una conversación de... De baloncesto. Ajá. Estábamos hablando como que de comparar Audi, fue el que dijo esto, como que el crowd de la NBA tiene una actitud y el crowd que es de la ABCN somos un chorro boricua, alborotoso, gritando, desde el primer punto ya estamos gritando. ¿Qué puedes decirnos de los diferentes vibes en las diferentes discotecas alrededor del mundo? Bueno, yo como que atribuyo la sabiduría que tengo en la música de eso, de tener que ir a Croacia y tocar en Belgrade con un chorro de gente fría y al otro día y al otro día ir a Barcelona con gente española y es como que poder conectar la música con crowds completamente diferentes y buscar como que buscar qué set yo puedo tocar en todo el mundo y que a todo el mundo le guste. Descrívemelo, como que empezó la noche, estás en Croacia, ¿cómo tú? ¿Qué data tú obtienes de un público que no habla ni tu mismo idioma? Tú sientes la vibra porque tú eres la gente, la gente. Primero que todo, la gente son diferentes físicamente, ¿me entiendes? Eso tú sientes como que, ok, estas gente son como que medio fríos, yo tengo que tocar bien duro y... Eso sería más duro. Más duro y como que rápido, sin breaks, ¿me entiendes lo que digo? Después de momento estás en Ibiza, en Ibiza son todos... Es que es el mismo Ibiza. Ibiza tiene un corillo, una discoteca de los ingleses, otra discoteca de los italianos, sí, y como que en cada discoteca tú tienes que tocar diferente porque es como que son diferentes corillos y tú empiezas a aprender eso por por ver nada más como... Lectura de los diferentes cuartos. Tú ves la gente, tú ves, esto no le corre a esta gente, esto le corre a esta gente, ok, pues vamos a seguir tocando esa vuelta y es leerla a las personas y yo pienso que esa vuelta en la producción me ha ayudado mucho, es como que yo sé lo que funciona en muchos sitios y encontré la vibra de que funciona en todo el mundo este tipo de música. Es que es bien difícil explicar qué específicamente es, pero tú lo ves en la cara de la gente, tú tienes que estudiar, tú fuiste DJ, ¿me entiendes lo que digo? Sí, pero yo quería matar tanto, o sea, yo creo que yo fui mi peor enemigo. Es que es como todo, es como todo en la vida, tienes que tener paciencia, si no tienes paciencia, vas a charreal. Y, by the way, también en la categoría económica de DJ que yo me quedé, todavía estaba en el viaje de, ok, tengo que poner bocina, tengo que... Ya, ya, ya. Y era una mudanza. Ah, no, yo también cometí el error de ser diehard vinilo y me quedé estancado, como que no me gustaban los CDJs, yo era mejor que ellos, ¿entiendes? Y de momento llegó el viaje de Cerato y es como que, diablo, yo no tengo chavos por una computadora y me quedé, me quedé en el teque porque no tenía laptop. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo el hate de los puristas. Los puristas. Eso es lo más estúpido del mundo. Yo supe pichar. Si tú no sabías pichar, en verdad, era como que en Puerto Rico eran los peores, los puristas. Papi, en todas las artes existen ese tipo de riñas, como que, no, yo corro patineta, pues no me gustan los que corren patines. Ah, yo hago stand-up, pues no me gusta el que hace stand-up con una pelota. Pero yo pienso que en Puerto Rico hay otro nivel de hating. Sí, ¿por qué? Pues somos unos haters, cabrón, la realidad. Aquí en Puerto Rico, mira los comments, ¿me entiendes? De rapetón o de donde sea, unos haters, cabrón, entonces, hay que pichar, hay que pichar a eso porque, si nosotros, imagínate Raúl, si Raúl no hubiese pichado de que quería ser un popstar o que quería bailar, no estaría donde estar ahora mismo. Wow, cabrón. Que sabe pichar. Venga acá, ¿cuál fue debido a toda la calle que tú has obtenido y el rol que juegas en seis temas de viceversa? Como que, ¿cuál es el concepto? Como que, ok, nos sentamos. Ok, ¿qué vamos a hacer? Háblame un poquito del proceso creativo de participar en un fucking álbum. Lo que pasa es que, ok, nosotros hicimos Afro Isiaco y en Afro Isiaco estábamos bien claros de que queríamos hacer un disco de reggaetón legendario, pero durante ese tiempo como estábamos en una pandemia, yo estuve viviendo con Raúl en Escorialsa full cuatro meses juntos, después nos fuimos para Miami y estuvimos viviendo juntos allí, hicimos un montón de música y la música experimental, como quien dice, que sobró de ese disco, ya era viceversa. En el disco, la old school, ya yo la había hecho. Tengo un par con Liano, ya la hice en febrero del año pasado. Nube, la hicimos en abril y era como que, él estaba claro de que él ya quería hacer este disco. Ok. Él dijo, ok, yo voy a sacar Afro Isiaco, voy a romper con reggaetón y el segundo disco va a ser experimental. Quiero tener una conversación bien nítida contigo y es volviendo un poquito al principio del podcast, como que a comparar el principio de ustedes con lo que está sucediendo ahora, hubo un par y bien legendario de Raúl, creo, cuando Raúl, sabe, acababa de salir tarde, creo, y hubo un par y en Ecos. Ah, sí. Eso fue después de tarde o antes? No, mucho después, yo creo que ya él tenía... Ah, bueno, ya estaba Rebota, ya Rebota estaba, porque me acuerdo que ahí él dijo, criado lo cabrón, al gaitetita del pana este rompió Ecos, me encanta. Él tenía que le dé con Nicky Jam, ya. Ah, ok. Él tenía un par de temas, todas, todas Remix, ok, es verdad, pero anyway, esto fue hace dos, tres años. Él fue el primero en romper Ecos. Ese party, yo no fui, pero estuvimos hablando semanas de lo legendario que fue ese party y ayer, ustedes, después del día, no sé si puedo decir esto. el juego fue un par Ecos. Fueron par Ecos con Raúl. Lo que era. Cuán loco es eso, como que volver a este sitio que fue un, un, me imaginaría yo, verdad, poniéndome en las, zapatos de ustedes, como que, diablo, cabrón, vamos a hacer un party en Ecos, lo llenaremos, diablo, espérate, en ese momento de la carrera quizás no había una certidumbre de que esto va a ser un palo, diablo. Eso fue como un, eso fue un party de Navidad que hicieron y él invitó a un corillo y se explotó para otro nivel y ayer fuimos y era como que el primer party del grande así, ya con temas fuera, pegados, fue allí y estábamos allí y la gente ahí cantando las canciones un revuelo y es como que yo creo que todavía nosotros no asimilamos bien, como que, aunque nos llevamos tanto tiempo, todo lo que está pasando y yo creo que Raúl también, por eso es que Raúl se mantiene tan humilde, es como que él no se envuelve en esas cosas, el pichea, es como que, ah sí, estamos trabajando, vamos para Ecos y es como que, cabrón, tú no puedes ir para Ecos, tú no puedes ir, Sí, cuán loco fue, háblame de eso, como que cuán, cuán devastador, como que, ok, llegamos, el morón este, mamabicho, que debería llegarle aquí, ahora, mil fotos, se llegan, formó el verdadero crical. Fue parte culpa mía. Ok. Fue parte culpa mía. Yo estaba hablando con Liano y dije, vamos a hacer después, papi, vamos para Ecos, dale, pues Ecos, y ahí nos fuimos, llegamos allí y la gente tratando de meterse en el VIP, para tirarse fotos con él, para tocarlo, o sea, ¿tocarlo? Lo más caro, porque en Puerto Rico nosotros somos medio mamabichos, nosotros somos medio como que, yo no voy a sacarme una foto con ese mamabicho, ¿entiendes? como que, pero en ese momento yo sentí que estábamos en México, en España, tú sabes que, la gente estaba metiendo para el VIP, para hacer ese foto con él, estaba Sech también, estaba Mora. Ya, a la verdad que ustedes son unos locos, yo estaba, si a mí me llegan a decir, Sech, Liano Mora, Nori, estaba Noriel, estábamos todos allí. Si a mí alguien me llega, es que esto obviamente a mí nadie me invita, pero si a mí, si a mí alguien me dice, mera cabrón, yo te hubiese invitado, vamos a, yo te debía antes de, cuando al final del juego, pero, anyway, si alguien ahí me dice, mera cabrón, vamos para Ecos, le va a llegar Sech y Rao, yo digo, va a ser una mierda cabrón, no va a haber break, va a ser un verdadero crical cabrón. Es que, lo más cabrón es que, fue de momento, pero a mí me gusta eso, a mí me gusta que los artistas digan que se joda, la voy a pasar bien. El otro día yo estaba tocando en Amazónico, que tenemos una fiesta, y Benito y Mora le llegaron. Benito y Diego. tú estabas el día del jangueo de... Fue el viernes y el domingo, o sea, el domingo él fue para Treehouse, después del video de Volando con Sech, Jacob del Corío, y el viernes, le llegó y fue a janguear y a mí me encanta eso que los artistas... Claro. Es que lo tiene que pasar bien, tú no puedes estar en tu casa encerrado. Y a mí lo que me gusta de PR es que, en cierto aspecto, aquí la gente respeta. Me tomé la foto y ya te dejo quieto. Exacto, como que deja que el pana la pase bien. ¿Me entiendes? A mí, obviamente, yo soy una persona reconocida en Puerto Rico, no a ese nivel, pero yo a veces estoy bien loco. Las dos o tres veces al año que me pongo estúpidamente loco, trato de... Me pongo unas gafitas y trato de como que las primeras fotos es como, mira, en verdad, estoy bien loco. No me quiero tomar fotos ahora mismo, espero que lo respete y como que, dale, siempre hay alguien que dice, ¿qué hablo? Se te subieron las chuletas, papi, mala mía, estoy bien loco. Este, Caleb Calloway, qué bien le he pasado, qué podcast, ma hijo de puta, gracias por fiebre. Gracias por invitarme. De DJ, cabrón, me gusta esa mierda. porque esta conversación solamente la puedo tener contigo. Y en realidad, yo siempre, yo entiendo el joseo de ser DJ y tengo una idea bastante clara de las grandes dificultades, sé que, ¿qué tú te consideras? Yo me considero productor y DJ segundo. Ok. Porque yo empecé a producir de lo primero que hiciste. Lo primero, de chamaquito. Lo de DJ vino después como un método de, ok, esto es lo que voy a hacer para ganar un poquito de dinero, como que para que la gente me conozca más, pero yo siempre, mi endgame era ser productor. ¿Y qué programa tú usas? Yo uso Logic. Ok. Y cuando toco, toco CJ's. ¿En qué momento, coño, tuviste lo que, mala mía, nos vamos a extender un poquito más. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ok. Estamos bien. ¿Tú viste lo que escribió Mafio los otros días, que es como que hay muchos productores que están sonando igual porque usan Splice, algo así. Splice. Splice, sí. Splice. ¿Cuáles son tus opiniones al respecto? Splice es un, es un tool, ¿me entiendes? Como que tú la usas de tal manera. Yo uso Splice para bajar, yo lo uso más para sonidos como kick drums, snares, pero en Splice tú literalmente puedes bajar una melodía ya hecha y hacerle una pista con eso y eso lo puede hacer otra persona, como Duckity. Duckity fue una melodía que puso Tiny en el pack de él y ya eso existía y cualquier persona podía usar eso y crear el beat con eso, ¿me entiendes? y pues yo entiendo lo que él dice que hay gente que abusan de eso, ¿me entiendes? Pero también eso no importa. ¿Cuál es el, como que cuál es un secreto de, o algo, o una regla que tú tienes a la hora de producir que nos puedas compartir o algo que tú entiendas que ayuda a la chiclosidad de algún tema? Yo digo que es más la sencillez del tema, como que no meter tantas cosas, buscarle cinco sonidos y que uno, que cuando tú pongas la canción digas, oh shit, ¿me entiendes? Como que este Duckity que viene, ¿me entiendes? Ya, oh, quiero escuchar esta canción. Para mí ese es el goal siempre, como que llamar la atención desde el primer segundo. Cabrón, qué loco que me diga eso. Yo el otro día entrevisté a Cauti. A mí siempre me gustó la producción, la pista de Tato Gucci y yo le digo, ¿y qué es ese sonido al principio de esa canción? Y me dice, eso es el único sonido que hay en toda la pista. O sea, eso es. En la old school, en Reloj tiene como ocho sonidos, como que es... Reloj es la de Anuel. La de Anuel, exacto. Esa pista la hizo Nesty, que es la leyenda de Wisin, o sea, todos los Wisin and D lo hizo Nesty. Y a mí, Raúl me dijo, este tema no me encanta, necesito hacer algo. y me trajo y yo le añadí unas voces, recreé todos los drums y cambié el bajo, la hice mucho más sencilla y eso, es como que dejar la sencilla del beat que tenga un sonido llamativo y que el artista, que es un instrumento, se escuche, ¿me entiendes? Ok, vamos a suponer que esa canción, vamos a suponer que Raúl es un DJ y no hay vocales en ese tema, vamos a hablar del Reloj específicamente y él te dice, hay que hacerle algo, si no hay un vocal, tú haces la pista más elaborada o da igual, la sencilla funciona también para un tema que no tiene un vocal. Yo casi siempre I strip shit down, como que le quito, porque... Guitar es más difícil que poner. Sí, porque tú puedes ponerle mil cosas, ¿me entiendes? Sí, porque el camba aguanta toda la pintura que tú le tires. A mí siempre Noah me dice cuando le envío cosas a Benito, envíale melodía y ya, sin drum, sin nada, melodía, porque no te atas tanto a... Mientras más sonido, más te influye esos sonidos, o sea, es como que te dejas llevar por tal melodía, es como que si pones una melodía nada más, la persona puede fluir y crear, ¿me entiendes lo que te digo? Pero si tienes diez melodías, pues tú quizás te atas. Vas a querer cazarte cantando al tarareo de la melodía. Exacto. Y mientras menos, mejor. Qué duro, cabrón. Sí. Hijo de puta. Yo creo que después que tú tengas un sonido o una melodía llamativa, después no hace falta más nada. Ahora que está abriendo, ¿verdad? Por lo menos Estados Unidos y parte del mundo, ¿qué... ¿qué falta? ¿Qué... Vuelvo de tour ahora, este... Voy para Ibiza en agosto, creo. Este... Tengo... Voy a... O sea, voy a hacer la vuelta de DJ de reggaetón y DJ de house. Voy a hacer las dos cosas. Voy a tocar en el festival de Ozuna en Cancún en noviembre, creo que es. Este... Somos Mike Towers, yo, Edimelo Flow, obviamente Ozuna. So, tengo eso y... Y voy para abajo, vamos a seguir haciendo shows. ¿Tú querías... Cabrón, yo ni antes... Yo estuve hablando como media hora contigo antes de grabar y yo no sé si quieres que promovamos algo, estamos set. Toetee Remix House la semana que viene. Oh, shit. Sí. ¿Dónde lo tira? Raúl lo va a tirar. Ok. Va a ser oficial, full. ¿Qué? Sí, este... Yo estaba... Guau, cabrón, house, puñeta. Yo me llevé a Raúl para el party que yo toqué con los Martinez Brothers el sábado pasado. Fue Raúl, fue Mora, fue Sion, Phantom, Rafa, todo el mundo fue conmigo para allá y este... Yo tenía el toetee Remix que lo hice con dos productores, Bastida y Carlos y él no sabía. Entonces, ah, nice, que ahí estaba también y estábamos todos en la tarima y le dije a Raúl, chequete esto. Boom, tiro el tema. Y había un 3.000 personas y él, cabrón, ¿qué es eso? Y yo, papito, ¿Tee Remix en house? Y él dijo, ponla de nuevo y la puse al final del set y él se trepó en la tarima y no iba a cantarla. Ese día estábamos con John Eddy que es uno de los A&R de Sony y Raúl le dice, vamos a sacar esto. Llama a Eric Doers. Eric, acaba de pasar esto, tú, 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 quiero sacar todo de ti Remix. No va a ser con ningún artista, va a ser con Kalevi y va a ser House. Ok, hablemos, eso que sucedió, o sea, así es como, o sea, es ético tú hacer un Remix y zumbarlo en una noche. Eso es parte de las super fortalezas de ser un DJ como que, yo hice esto y lo puedo tirar aquí, cabrón, a mí no me tiene. No, obviamente como que yo entré en un chat y yo dije, mira Corillo, quiero el, a la capela de todo de ti, puedo hacerle Remix, pero yo nunca se lo enseñé, ¿me entiendes? Ok. Y yo lo tiré ahí en vivo, cabrón, un montón de gente, o sea, fue crazy, CO2, ¿me entiendes? My Nice Guy en el micrófono, o sea, fue un momento y cuando él vio eso, yo dije, en verdad, yo no voy a hacer un Remix de todo de ti, si no es con Bruno Mars, yo no voy a hacer esto. So, vamos a hacer esto con Kare, para las discotecas, porque ahora mismo están abriendo todos los festivales. Vamos a darle esta canción para que la gente lo toque en todos lados. Qué duro, cabrón. Eso va a salir, yo creo que la semana, sí, y el video es el footage de nosotros tocando. Última cosa, ahorita hablamos de Mike Towers. Mike Towers es otro que lleva joseando desde aquella época, él fue una de las personas que tocó en el Joe Rat. Que, como que, que lo que era, ¿verdad? Que se le dio a él también, ese también, alguien que nunca se detuvo, siempre estuvo firme rapeando. ¿Qué tú piensas cuando ve a Mike Towers verlo? Cuando yo veo a Mike es como que, ha hecho lo logramos, ¿verdad? ¿Me entiendes? Mike sí que estaba desde el principio igual que nosotros, ¿me entiendes? O sea, de cero. Y él tuvo su, su journey, tuvo ciertos problemas con manejo de este y lo otro y el pana, es que, desde que yo conocí a Mike Towers yo sabía que él iba a ser una estrella, ¿me entiendes? ¿De verdad? Claro, es que eso uno lo ve. Era un animal desde siempre. Sí, de siempre, de cero. uno sabe, cuando él pudo comercializarse de una manera cool con la playa y con, este, la que hizo con Farruko esa canción, este, si se da, ya yo dije, el pana estaba volado. Señoras y señores, ahí lo tienen, Caleb Calloway, podcast hijo de la gran puta. Ah, ¿cuáles son tus redes sociales? Este, arroba Caleb Calloway y en Twitter Caleb Calloway 3. Sigan a Caleb Calloway, síganme a mí, denle like, suscríbete, da la campanita, comparte y pasala cabrón. Suagarillo. ¡Haaaaaah! ¡Haaaaah! Gracias por ver el video.